JINGLE BEAR, JINGLE BEAR SUZU GANARU SUZU NO RITMU NI HIKARI NO WAGA NAN Hola que tal muchachos como estan? Yo soy Frank y yo Alejandro Y nosotros somos LEGENDAS EN A El dia de hoy les tenemos no un showcase, esperado por todos, no un summon esperado por todos Algo todavía mas loco y descabellado Vamos a intentar que nos pegue el ataque final de Goku Kaioken Super Saiyan Dios Super Saiyan A un tanque especifico Así es, basicamente el ultimo ataque de Goku Kaioken en este evento Es un KO Es generalmente un one hit KO Nos mata directo Y vamos a ver si los mejores tanques del juego O minimo los que son considerados los mejores que en este caso es Freezer, Golden Freezer Agilidad y Vegeta Super Saiyan 3 Hay una tercera opcion que si no la saben Va a sonar bien estupido pero si es No, es mi Ter Satan LR Claro Curiosamente si, si tanquea Entonces es una tercera opcion En este caso les vamos a enseñar A Freezer y les vamos a enseñar a Vegeta Super Saiyan 3 Yo me llevo un equipo de Super Saiyan 3 obviamente No, es mi Ter Satan LR Yo me llevo un equipo de Super Saiyan 3 Resurrected Warriors Resurrected Warriors La categoría olvidada La categoría olvidada Si, muy de acuerdo Pero la verdad yo creo que van a salir buenas unidades para esta categoría eventualmente O sea Es una categoría que sigue consiguiendo mejores y mejores y mejores cartas Conforme van pasando los años Estoy de acuerdo Entonces De hecho Si no mal recuerdo Resurrected Warriors es la categoría que usas para el Para el X-Sea Awakened de Vegito Blue ¿A poco? Creo que si Ah estaría al pedo O Majin Buu Saga Igual quedaría Majin Buu Saga bien chido la verdad Pero Pero pues quien sabe Quien sabe Este Pero si muchachos Básicamente Pues queremos ver hasta el final del video A ver Si estos cabrón sobreviven Y a ver si no lo matamos antes Yo creo que mi equipo no lo va a matar antes Si está muy lento Y estoy evitando justo el links de aquí Para 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 ver cuándo No, pero bueno Es que primero tenemos que pasar los primeros Tres stages No, no, claro Stages Estás haciendo lo más rápido Muchachos ¿Cómo van en En estas fiestas de sembrinas? ¿De qué? De sembrinas ¿De qué? O sea, de siembra De siembra Ah, no, no, no De diciembre, ¿no? Soy un pendejo ¿Qué? No entendí absolutamente nada Es lo que me dió caso de decir Frank Eso lo sé Igual y soy muy inculto Eso también Tal vez Este Ah Pero ya Maldito Maldito Goku Kakaroto A ver Yo estoy muy triste Porque todavía no hay Dragon Ball Super nuevo Todavía no hay Dragon Ball Super nuevo Tristemente Se está acabando el año Güey, no mames ¿Te imaginas que Que esquiven? A ver, tú ya no tienes nada Esquivar El mío El mío se va de putazo Y así Viene el super ataque Y esquiva Es como Ojalá no O sea No la jinxees Es mejor que si no Ya valió madre Ok, necesito matarlo En este turno Para que Entre Ah, no Sí, sería En este turno O No, espérate Porque si no Entra Entraría el Vegeta El Vegeta ahorita está Está del otro lado O sea, en la otra rotación Entonces si yo lo mato En este turno El Vegeta entra En la primera rotación De ese Goku Ajá Entonces necesito Que vuelva a entrar Con este Goku Ok Por lo tanto Yo estoy rogando Por críticos Estoy rogando Por todo Para ver Y si no Pues voy a intentar Jugar con este Así será Ahorita pinche Adicional No mueres Puta madre Si no nos ayudes A ver, veamos Veamos Esto también Que pegue chido A huevo Ya quedó mi set Ya quedó tu set Ya quedó Ya quedó Ahora voy a evitar Dar Dar Todas las orbas posibles Entonces miren Ay no mames Se me fue Él no dio Super Ah la verga Ah ¿Qué te pasa? No tiene super ataque Mis cartas Es que no me quedan Las orbas Aquí si está bien Que maten ¡Maten! A ver Ya contó tres Tres mi cuate Ya contó tres Ah la verga Buya Hace mucho 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 tiempo No usaba Buya ¿Qué le r? ¿En serio? Hace años No lo usaba ¿Años? Años Ya te contó dos Mi cuate Ya contó dos Ok A ver Vamos a hacer lo más dramático posible Vamos a darle super ataque a Golden Freezer ¿No? Para que se lo chingue Tiene ventaja de tipo aparte Ok Miset Ya quedó también Ya quedó Ok Entonces aquí Te voy a tapar mi pantalla Para que no veas el outcome de esta situación Y lo voy a bajar para que no escuches el outcome de esta situación Necesitamos Pinche vergaso chingón que le dio Freezer Una mames Es una verga Me imagino Me imagino Ahí está Genkidama Es el actriz que los muchachos que les hablaba del Goku Y Ok Ok Tres Ok Tres Pues muy bien Muy bien A ver Vamos a seguirle Vamos a seguirle A ver Espero no me maten ¿No? Espero que me voy a cagar Pues a ver A ver que tal A ver que tal Pero Pues Ustedes ya lo vieron en pantalla muchachos Les ponle en la Frank No pueden Pero Yo sé Yo sé Pero de todos modos ¿Tú qué crees que pasó? Yo creo que Se murió ¿Tú crees que se murió? Se murió Ok Ok Pues eso no lo sabes No lo sé A ver Tú estás segurísimo que va al final Al final Sí Sí Es segurísimo Pues no le des Da igual Sí Pero Me voy a recuperar Toda la vida Para Ah ¿Por si sobrevives? Ajá Ok Ok A ver Y para que no lo mate aquí Ok No voy a hacerle malas Nah Tienes ventaja de ti No importa wey No sé No está como muy bien A ver vamos a ver A ver vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Yo no voy a hacer la pendejada que hace este wey No pues porque Yo fui más rápido wey Adicional No mames lo vas a matar antes Que a huevo crítico wey Puta wey Ya se armó Ya se te armó wey Ya se te armó Puta Uff 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 Ahorita tu wey Estás haciendo un crítico wey No te preocupes Ya se dos no Doble Doble y crítico Y como Pues no vimos Se aguantó No aguantó Ok Va 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 Ok Va 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 Vamos a ver Vamos a ver Se aguanta A ver Esquivo Verga Pues si Si sobreviví La verdad Frank No debió de haber sobrevivido No sobrevivió wey Esperan por dos millones Y cacho wey Osea con todo el que reduce el 90% Wey Es una mamada Pero sobreviviste wey A huevo Ven porque de pronto Podría esquivar ayuda Ven muchachos Ustedes muy bien Pero bueno pues Esperemos que les haya gustado este video Gente Si les gustó No se les olvide Darle like Compartir Suscribirse Y comentar Y pues muchachos Como siempre Ahorren piedras Adios